Somos al Paraguay Aunque tan diferentes al mismo tiempo ¿Para qué vamos a actuar si estamos frente a frente y siento perder mi cuerpo? Acércate mi amor, yo sé que nuestras vidas comparten más de un sueño Esta es nuestra oportunidad, no la dejemos escapar y arrepentirnos luego Diga sí, que mueres por mí, que estás como hechizado ¿Para qué disimular si esta pasión es de verdad? Estamos más que enamorados Diga sí, y al lado mío serás feliz y estaremos siempre juntos No te lo pienses más No ves dos barcos en el mar Siguiendo el mismo rumbo Diga sí, que yo soy para ti Todo tu mundo Hay tanto para dar Si nuestros corazones dejan la puerta abierta Tú mi sendero al caminar Yo tu luna en la noche guiándote a mi vera Me siento estremecer Me siento estremecer Se me resbala el alma Me siento tan pequeña Con esta inmensidad de amor en mi pequeño corazón No puedo estar más llena Diga sí, que mueres por mí, que estás como hechizado ¿Para qué disimular si esta pasión es de verdad? Estamos más que enamorados Diga sí, y al lado mío serás feliz y estaremos siempre juntos No te lo pienses más No ves dos barcos en el mar Siguiendo el mismo rumbo Diga sí, que yo soy para ti Todo tu mundo No te lo pienses más No te lo pienses más